Ya se le pagaba, con Teófila Martínez, desde hace muchísimos años, la luz al que no podía pagarla. O sea, que en Cádiz el bono social, llámenlo de otra manera, se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Vamos, en Cádiz y en muchas localidades, porque al final son los ayuntamientos los que pagan la falta, en cierta manera, de atención que tiene la Junta de Andalucía.